Amigos fanáticos, bienvenidos a un nuevo programa de Desde las Gradas. Esta semana el equipo de producción de Desde las Gradas se trasladó al gimnasio cubierto Pedro Elías Belisario Aponte para traerles un programa acerca del desarrollo de la Liga Profesional de Básquetbol Venezolano. Recuerden que a partir de este momento pueden enviarnos sus mensajes y comentarios a Twitter que aparece en este momento en pantalla. Y el Desde las Gradas de esta semana comienza ya. Desde las Gradas. Donnie Sims, Desde las Gradas. Mi nombre es Antonio Hood, Desde las Gradas. Amigos fanáticos, nosotros continuamos con más Desde las Gradas. Y en esta oportunidad nos acompaña el importado más reciente de Gaiteros de Zulia, el señor Antoine Hood. Mr. Hood, bienvenido a Desde las Gradas, bienvenido a Maracaibo, Venezuela. ¿Cómo se siente ahora mismo jugando en Maracaibo? Primero, gracias a Dios, me siento bien estar aquí, mi cuerpo se siente bien, estoy listo de salir aquí y hacer algunos jugadores. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de este weather? ¿Qué piensas de este weather? ¿Qué piensas de este muy hot weather? Es genial, me parece de los Estados Unidos. Yo soy de el sur de Texas, así que es lo mismo, con el calor. ¿Cómo piensas de tu experiencia de la NBA con el San Antonio Spurs, con el San Antonio Spurs, ¿puedes beneficiar a ti en esta Liga? A lot, I mean, it's just basketball, it's basketball, so just a lot of different competition. I mean, guys like Tony Parker, Ginobili, really good competition. I mean, some of the best players in the world. And just coming here will help me kind of get to know some of the guys here and just kind of work my game into the flow of the team. ¿Qué piensas de este mejor esfuerzo que puedes dar a Gaiteros de Zulia ahora mismo? I think a lot of it has to do with defense and just leadership. I mean, being able to slow us down, we need to slow down. Being able to speed us up, we need to speed up. And just kind of overall, just being able to make plays. Well, I can say that you look like a very happy person and that will affect the style of this team that is always happy. And in Maracaibo, everybody is like you. You will like here. Send a message to all the fans of Maracaibo that want to see you won today. Thanks for the support. Keep coming out and look forward to having a good game tonight. Well, thanks. Thank you, Mr. I'm glad. It's been a pleasure talking to you. And we continue with more of the LAS GRADAS. We are now with the LAS GRADAS. We are now with Luis Enrique Mejías, entrenador físico de Marinos de Anzuategui. Dile a todo ese público que quiere saber cuál es la preparación física del equipo Bueno, es extensa Nosotros comenzamos aproximadamente el 4 de enero Con una preparación física base Enfocándonos netamente al aspecto aeróbico Después agregamos poco a poco la parte aeróbica Un trabajo bien científico Y que hemos venido desarrollando durante todo el juego Sin abandonar la velocidad Hemos hecho trabajo de pesa Un excelente trabajo de pesa Que también lo hemos hecho durante la semana Esta mañana tuvimos una sesión de pesa Ya que la liga El calendario tan apretado que tiene la liga Nos lleva a nosotros a hacer un trabajo de pesa Para que el jugador no se lesione Dile a todo, ¿cuáles son las lesiones más comunes de los jugadores de base? Mira, musculares Son las de desgarres musculares Mucho en la parte posterior Lo que se llama el isquiotibial La parte posterior de la pierna Justamente bajo el glúteo Esa es la parte donde más se lesionan Por la arrancada La segunda lesión más común dentro del basquebolista Es los gemelos La parte de los gemelos Donde también, como es el primer músculo Que se utiliza a la hora de arrancar A la hora de correr Esa es la parte donde aguanta el mayor impacto La parte de los huesos Osteomédica Es la lesión de rodillas Es totalmente común Que el basquebolista sufra lesiones como distensiones de ligamento Ruptura de ligamento en su peor compromiso Y la más normal de todo que es el de las manos Siempre reciben el balón Cualquier tipo de falange Cualquier falange puede lastimarse o romperse en cualquier momento De todas esas a las que nombraste ¿Cuál es la más común que tiene un jugador de base? La de los dedos La de los dedos Porque utiliza Acuérdate que es un deporte Se utiliza con todos los miembros Pero el mayor miembro que se usa Es la parte superior Y en este caso las manos Entonces al recibir mala posición de los pases Si tú vas a recibir un pase El jugador recibe un pase Y es desviado Y pierde la trayectoria Nada más por un centímetro Que se desvíe la pelota Puede ocasionar una lesión al pegar de frente con los dedos ¿Cuáles son esas recomendaciones que le das a todos esos niños También que practican el basque Y a todos los jugadores Sobre todo para que eviten todo ese tipo de lesiones? Hay tres pasos importantes El primer paso Hacer un calentamiento adecuado El segundo paso Después del estiramiento Después que haya sudado El síntoma inequívoco Es la transpiración Es que estás bien caliente Ahí es donde tú puedes estirar Antes no lo hagas Y el tercer paso Después de la práctica Después que haya hecho Todo el esfuerzo físico Hacer un estiramiento profundo O sea, vuelta a la calma Hacer un estiramiento profundo Y trabaja fuertemente Para el otro día Que eso es lo que te va a ti El momento de trabajar para el otro día Y amigos fanáticos Nosotros vamos a hacer un corte comercial Y ya regresamos con más Desde las gradas Y ya regresamos con más